Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hombres Luego Apocalipsis y hoy continuamos con la tribu fiana. Pero antes de abordar de lleno a los celtas pasionales de la nación Garou, quiero hacer una observación, este capítulo es muy especial, es importante diría, no sólo para los roleros, no sólo para los fanáticos de Hombre Lobo, sino para los aficionados a los videojuegos, a los gamers. Muchos sabrán, quizá no todos, Cianide Studio, desarrolladora de videojuegos, de los famosos videojuegos Styx, de El Goblin Sigiloso, estaría lanzando este año y esperemos que así sea, que no haya retrasos ni demoras, un videojuego de Hombre Lobo, si no mal recuerdo, Werewolf Earth Blood. ¿Y qué tiene que ver esto con el capítulo? Bueno, el protagonista del videojuego, uno de los pocos datos que ya se pueden tener, se pueden averiguar, lo están ahí, los ha provisto la desarrolladora, es que su origen es Fiana, proviene de la tribu Fiana. Si bien aclaran que termina convirtiéndose en un Ronin, no sabemos por qué, seguramente en el videojuego lo cuenten. Esto lo podemos ver, entre otras cosas, en el propio tráiler, donde por un fugaz momento, en un puñado de fotogramas, se puede ver el logo de la tribu. Para los que estén escuchando este capítulo en YouTube, verán en el video, voy a poner el tráiler. Ahora sí, ya sin más, pero seguimos con la tribu en cuestión. Pesar y gozo, amor y guerra, vida y muerte, la vida es una serie de contradicciones y Lofiana abrazan todas ellas. Los de la tribu de Venado son Garou apasionados, que gozan de los placeres de la carne, tanto como se deleitan con una canción bien interpretada o una batalla bien luchada. No obstante, su filosofía está muy lejos de un simple vive en el presente. Los Fiana son prominentes bardos y guardianes del saber, fascinados con la historia de todas las tribus, así como con la suya propia. Sus galear tienen un lugar de honor reservado dentro de la tribu, pero se espera que cada auspicio aprenda las lecciones del pasado. Los orígenes de los Fiana se encuentran en Europa Occidental, donde encontraron una afinidad especial con los pueblos celtas. Probablemente acentúan más esta identidad cultural que la mayoría de las otras tribus. Sus miembros no suelen casarse fuera de linajes celtas y prefieren adornar sus armas y fetiches con nudos celtas de los viejos tiempos. Mantienen gran cantidad de viejas rivalidades con otros Garou europeos que desafiaron sus fronteras, así como con los Subtena y los Wendigo, quienes fueron sus enemigos durante la emigración europea a las Américas. Los Fiana tratan de ser generosos y olvidar lo que concierne a estas rivalidades, recordando, pero sin tenerlo muy en cuenta. Una actitud que sus rivales raramente comparten. Las fuertes pasiones y una vena poderosamente social recorre la sangre de la tribu. Su alegría es poderosa, sus amores intensos y sus depresiones profundas y propensas a crecer hasta llevarlos al arano. Los Fiana, introvertidos, son raros y no ganan muchas simpatías. Sus compañeros de tribu tienden a hostigarlos para que se suelten y disfruten más de las ruidosas reuniones de la tribu. Los Metis lo tienen más difícil. La tradición Fiana mantiene que un cuerpo deforme refleja un espíritu deforme, por lo que tratan a sus cachorros Metis con gran severidad. Los Metis nunca llegarán a tener posiciones de autoridad real en la tribu. Es tristemente irónico que los Fiana, con toda su ardiente pasión y amor por lo romántico, sean particularmente propensos a pecar con otros Garou y engendrar a estos desafortunados niños. La apasionada y cambiante naturaleza de los Fiana se manifiesta incluso en aquellos nacidos como lobos. Los Fiana Lupus se entregan a las artes con rapidez, aunque por supuesto prefieren las canciones y aullidos por encima de todo. Algunos, tanto dentro como fuera de la tribu, sospechan que este rasgo común representa una dosis de sangre feérica. En muchas viejas historias de los Fiana luchan codo con codo con los señores de las hadas, teniendo trágicos romances con estas antiguas criaturas. De alguna manera los Fiana se consideran los guardianes de la cultura Garou. Glorifican la guerra que cada Garou está destinado a luchar. Cantan cuentos de romances que acentúan la importancia de apoyar a tu propia parentela y mantienen las historias de antiguas victorias y derrotas. Saltan a la batalla con entusiasmo, esperando inspirar a sus primos para que hagan lo mismo. Pero aunque no los observen los ojos de otra tribu, los Fiana luchan tan ferozmente como cualquier otro Garou. Aún así, gracias a viejas rivalidades y al mal genio de los Fiana, pueden ser una presencia divisoria tan fácilmente como una influencia unificadora. Es difícil para ellos resistirse a una burla particularmente bien realizada o estrechar la mano a un rival que ha hablado mal o maltratado a sus parientes. Algunos Garou no los toman en serio, otros no son capaces de tomarse a broma el temperamento de los Fiana tan fácilmente. Es bueno para la tribu que hayan puesto su pico de oro en práctica tanto como lo han hecho en infinidad de ocasiones. Ciertamente, pase lo que pase, la presencia de un Fiana suele hacer que las cosas sean animadas e interesantes. Apariencia. La pura raza de la Fiana se manifiesta como un pelaje rojo o negro brillante o a menudo con una forma lupus sorprendentemente grande. Los Fiana a menudo utilizan dones para hacer que los ojos reluzcan con un brillo verde y enseñan a sus cachorros a huyar con una bella elocuencia. Totentribal. Ciervo. Que sirve de ejemplo del amor a la vida de los Fiana. La prole de ciervo está compuesta principalmente por espíritus animales como conejo, impala, ciervo blanco y algunos naturae como arroyo, alba y grano. Debilidad tribal. Bajo autocontrol. Los Fiana son una tribu tremendamente emocional dados a arrebatos de alegría fanática, momentos de ira asesina y rachas de profunda melancolía. Su filosofía es vivir la vida al máximo. Una filosofía que, por desgracia, no fomenta la disciplina tanto como sería conveniente. Historia. Los comienzos. Según los Galiard Fiana, fueron la segunda tribu descendiente del primer lobo. Aseguran que si bien los colmillos plateados fueron la primera, fue el ancestro de los Fiana el que dejó escapar el primer aullido. Hecho que explicaría el por qué las más antiguas historias de la tribu son contadas en la lengua lupina. Cuentan que aquel pretérito ancestro enseñó a la tribu a cantar y muchos se unieron en aquel canto agradeciendo el regalo de la vida a Luna, la hermana de Gaia. Esta canción de Gaia tuvo su eco a través de la tierra y alcanzó a los cielos y las voces de los Fiana fueron escuchadas. Las hadas, los espíritus de la tierra y de los sueños escucharon aquellos cantos de alegría, de amor y de casa. Los Fiana dicen que fueron esas canciones las que las despertaron, haciéndolas salir con sus emociones. Las hadas fueron hacia ellos en los pálidos rayos de la luna, desde las sombras de los más profundos bosques, desde la magia de las setas. Las hadas bailaron al ritmo de las canciones lupinas y unieron sus voces a la de los lobos, inspirándolos con su armonía. Pero las migraciones de los humanos hicieron que las hadas tuvieran que retirarse. Estas les pusieron a los que en el futuro serían llamados Fiana, que le siguieran. Y así hicieron. Estos Garou, junto con sus parientes, partieron a la tierra de las hadas, lejos hacia el oeste. Las hadas se apartaron de los refugios primordiales de su raza, de los fascinados que estaban con su belleza. Es que una vez vista a un hada, estos Garou entendieron que su mundo era demasiado pequeño, que tenían que seguirlas. Pero la partida fue también triste. Cantaron para los otros Garou por última vez y ellos escucharon. Unos pocos respondieron con sus propias canciones, canciones de pérdidas y despedidas. Escogieron cuidadosamente a su rebaño de entre sus parientes, aquellos con la fuerza mental necesaria para derrotar a sus oponentes y la fuerza espiritual suficiente para soportar el imperio y proteger a Gaia. Las hadas los guiaron a través de los oscuros bosques hacia su destino como tribu. Los Fiana son más que aliados de las hadas. Aseguran que su sangre feérica recorre sus venas. Aún frágil y mezclada con la potente sangre Garou, sigue estando ahí. Como ocurre con la mayoría de las odiseas, la tribu no completó su viaje con las hadas. Muchos se asentaron con sus parientes en Inglaterra. Otros decidieron explorar un antiguo bosque en el este. Los descendientes de esos Fiana se convirtieron en errantes tratamundos, los celtas europeos. Tras varias generaciones vagando, la tribu exhausta se quedó en Albión o Inglaterra. Los Fiana que se quedaron allí se convirtieron en los ancestros de la hermandad de Erne, los Garou Galeses. Pero no eran los primeros Garou en llegar a Albión. Una extraña tribu, los aulladores blancos, estaban allí antes que ellos. Al principio lucharon y pelearon ferozmente, empujándolos a ellos y a sus hermanos hacia el norte, hacia las tierras altas. Pero más tarde firmaron la paz y se convirtieron en amigos, casi hermanos. Incluso se cruzaron. Hasta hoy en día los Fiana lamentan lo que ocurrió con aquella tribu. Inclusive consideran una obligación tribal, la de erradicar a todos los danzantes de la espiral negra, ya que estos deshonran la memoria de los aulladores blancos. Erin. Finalmente llegaron a Erin, en el filo del mundo. Estaban muy contentos de haberse encontrado nuevamente con las hadas, los Tuata de Danán, la tribu de Dana. Fueron días de bendición y armonía. Así como los parientes de las hadas escuchaban las canciones de los Garou, estos escuchaban sus palabras. Las hadas les enseñaron el poder de los nombres. Cuando una cosa gana un nombre, su fuerza espiritual aumenta. Un lugar o un objeto con un nombre se convierten en una fuente de inspiración. Y es por esto que para proteger las cosas, los lugares y a la gente del Wyrm creen que deben ponerles nombres. Asimismo, los Fianas entonan canciones nombrando muchos lugares que presenciaron los sentimientos de sus ancestros para así fortalecer a Gaia. Por esto, explican los Fianas, es que cada integrante de la tribu tiene tres nombres. El primero es el nombre con el que nace el Garou. El segundo es el que reciben del clan tras completar el rito de iniciación. Y el tercero es un nombre secreto, el cual aprenden de siervo después del rito de iniciación. La tribu advierte, este último nombre no debe ser revelado a nadie excepto a los de mayor confianza. Ese nombre tiene poder sobre el portador, algunos podrían abusar de él. La guerra Fomori. Mientras algunas caras del Wyrm se enfrentaban a la tribu en el campo de batalla, el Wyrm profanador con su retorcida inteligencia los observaba junto a los aliados de los Garou conspirando y esperando. Entonces, consiguió una terrible idea. Cuentan que el profanador sabía que nada podría derrotar a estas tribus unidas, excepto ellos mismos. Así, el despreciable monstruo volvió a sus hermanos contra ellos. El profanador creó a los Fomori. Algunas leyendas dicen que los Fomori moraban en Erin antes de que llegara la tribu, pero los Fianas aseguran que esas historias se cuentan para ocultar la verdad. Algunos de los clanes de la tribu se negaron a admitir que sus hermanos se habían vuelto contra ellos, pero los Fomori estaban ya entre ellos. Las hadas y los Garou eran hermanos. En las leyendas, por las venas de muchos héroes, corría sangre de Fomori y de Tuata de Danán. Esos guerreros tenían que combatir para resistirse a la canción del Wyrm. Cuando lo conseguían y elegían el sendero de Gaia, se convertían en una fuente de inspiración para los demás. Algunos de los mejores guerreros sucumbieron a las promesas del profanador. Unos pocos estaban celosos de la habilidad que poseía la tribu para combatir la semilla de la bestia de la guerra y deseaban poseer el don del cambio. Otros eran imperfectos en algún modo. Tenían alguna debilidad que los separaba de la belleza de la tierra. Estos eran una presa fácil para el Wyrm. Algunos hijos de Gaia aseguran que si los Fianas hubieran tratado a los enfermos como iguales, el profanador no habría podido corromperles. Fianas aseguran que la debilidad del cuerpo refleja debilidad del espíritu y que por ese entendimiento tratan a sus metis tan mal. La tribu está convencida que las debilidades físicas y mentales de los metis esconden a un corazón también débil, fácilmente reclutable por el Wyrm. El Wyrm susurra a los débiles en la oscuridad, robándoles el sueño. El Wyrm afecta incluso a las hadas, consiguiendo convertir a algunas de ellas. Algunas intentaron resistirse al gran corruptor, sumergiéndose más aún en el caos, quizá más allá del punto de retorno. Las guerras Fomori fueron el mayor conflicto en el que la ha participado la tribu. Casi pierden. Sus Arón perecieron. Sus cuerpos destrozados cubrían la tierra y la sangre Fiana la bañaba. Los Fomori tenían un poderoso líder, un monstruo llamado Valor, con un poderoso poder mágico capaz de matar con una mirada. El tiempo trajo la paz de nuevo mientras ambos bandos trataban de reponerse a la devastación sufrida. Los Fomori les hicieron muchas promesas a los Fianas, pero han roto todas y cada una de ellas. La tribu podía derrotar a su magia con su espíritu y podían combatir contra sus mejores guerreros, pero lo que no podían era derrotar a sus propios corazones. Aseguran los Fianas que les resultó horrible combatir contra miembros de sus propias familias que habían caído bajo el hechizo del Wyrm. E incluso la muerte parecía no detener a sus enemigos, ya que las fuerzas del Wyrm recogían los cuerpos del campo de batalla, tanto de Fomori como de Garou, y los reanimaban para que luchasen una y otra vez. Los líderes celtas aprendieron a desconfiar de los extraños durante la guerra Fomori. Incluso un desconocido hermano tenía que probarse a sí mismo antes de poder presentarse ante la junta de la guerra. Los celtas empezaron a probar a sus líderes para asegurarse de que no tenían emblemas ni marcas de corrupción. Los Fianas hicieron lo mismo teniendo preparadas sus garras por si un miembro del clan mostraba algún signo de haber sido corrompido por el Wyrm. Lentamente los traidores Fomoris en sus campamentos fueron desapareciendo. Los Fianas separaban las cabezas de los cuerpos de los enemigos para que estos no regresaran nuevamente y escondían en profundas ciénagas a sus caídos o los enterraban en túmulos para que los espíritus los pudieran proteger. Hoy en día la tribu mantiene esta tradición. Los mayores aliados de los Fianas en la guerra Fomori fueron los Koraks. Los cuervos les avisaban de los movimientos del ejército Fomori. Espigaban en los campos del enemigo, en la más oscura tormenta, en la más oscura noche. Siempre volaban por delante de los lobos advirtiéndoles de los peligros. Aún hoy la tribu recuerda su valor. Noada del brazo plateado y Lug del brazo largo. Se cuenta que Noada, rey de la tierra y líder de los Danan, perdió su brazo en combate y la gente dejó de seguirle, mientras Breas, el hermoso hijo de un Fomori, se convirtió en rey. Breas accedió a las demandas de tributo por parte de Valor y hubiera abandonado la tierra si no hubiera sido por las palabras del afamado bardo Kairbere, un galear de los Fianas que continuamente les hablaba en contra de Breas. Finalmente, después de un sueño, Noada obtuvo un brazo de plata forjado para reemplazar el que había perdido. Noada volvió al trono, pero Valor había usado el reinado de Breas para fortalecer su ejército. Valor planeó atacar y barrer a Lofiana de la faz de la tierra. Además, la bestia de la guerra, una de las caras del Wyrm, envió a una criatura engendrada en las profundidades de Malfeas para luchar al lado de Valor. Era el Crom Crutch, uno de los más horribles monstruos que jamás caminaron sobre Gaia. Si no hubiera sido por el heroico Lug, todo habría estado perdido. Lug era el nieto de Valor, pero al contrario de su abuelo, no había sido corrompido por la maldad del Wyrm. Había pasado muchas pruebas para llegar a los salones de Noada debido al gran temor de la tribu. Después de haber experimentado y pasado por todo tipo de pruebas, nadie podía dudar de sus habilidades. Lug fue adiestrado en muchas disciplinas y pronto demostró ser un guerrero sin igual. Noada puso al héroe al frente de sus hombres en la batalla final de las guerras Fomori, la segunda batalla de Moituara. La segunda batalla de Moitura. Noada en persona se enfrentó al espantoso Crom Crutch en un combate individual. Aunque Noada derribó a la bestia del Wyrm, fue asesinado por ella. Pero Crom Crutch no triunfó porque Noada murió con honor, sin corromperse por el toque del Wyrm. Y entonces Lug se enfrentó a Valor, con el destino de Elin en sus manos. Cuando el Fomori se volvió para lanzar su mirada de muerte, el héroe tomó una lanza, la lanza del relámpago, y la lanzó con todas sus fuerzas contra el ojo de Valor. La lanza se incrustó en el ojo maldito, derribándolo al instante. Entonces Lug tomó el maléfico ojo de Valor y lo reclamó como suyo. Pero nunca más serviría al Wyrm, porque Lug lo bañó en las aguas sagradas de Gaia y lo purificó. Su poder ahora pertenece a los Fianna y gracias a él, el Wyrm se amedrenta cada vez que la tribu utiliza la maldición de Valor en sus esbirros. Con Valor vencido y Crom Crutch destruida, la luz del día regresó para los Tuatha de Danann y para la propia tribu. Las guerras contra los Fomori habían terminado. Los pocos Fomori que quedaron fueron cazados y arrojados al mar, desterrados para siempre. La promesa. Después de la guerra Fomori, la tierra estaba a salvo del Wyrm. Sin embargo, mientras la tribu había luchado con todas sus fuerzas contra el gran enemigo, la tejedora continuó siendo su red libremente. La victoria fue efímera. Podían sentir el llamado de la tierra, como las redes separaban al espíritu del mundo. Las hadas y los Tuatha de Danann partieron tristemente de Gaia. Dijeron que ahora era la época de los humanos. Mientras los Fianna combatían a los Fomori, habían fallado en la misión de conservar el Imperium porque necesitaban a los guerreros para los ejércitos. Mientras el número humano había estado creciendo. Mientras los Tuatha de Danann se marcharon hicieron un juramento bajo la media luna. Fue el siguiente. Aunque ambos somos espíritus del caos, los Changeling y las razas de los cambiaformas, nuestra alianza, nuestra amistad, nunca cambiará. Siempre os miraremos como nuestros primos y nunca os trataremos de otro modo. El vínculo de sangre que hay entre ambos será eterno y continuo como la tierra y permanecerá mientras sigamos contando historias. Esa es la promesa. Hasta este día el pueblo férico ha variado en cómo aparecerse y cómo tratar a otros, incluso a otros Garou, pero con los Fianna todo sigue igual. Ambos pueblos conservan antigua tradición, así mantienen viva su historia. Si algún Fianna quisiera enseñarle algo a un hada, eso bien podría ser algo del registro de plata o las formas tradicionales. Los aulladores blancos. Antes de abordar esta parte de la historia de la tribu Fianna, tengo que aclarar que algunos párrafos de esta parte están escritos en tiempo presente. Así es, como a continuación podrán notar, los Fianna hacen referencia a los aulladores blancos como si aún existieran como tribu. Hago esta aclaración porque a lo largo y ancho de diversas entregas de Hombre Lobo Apocalipsis se insiste en que los aulladores blancos son una de las tres tribus perdidas y que la única manera que podría existir uno en la actualidad es si se tomara a un danzante de la espiral negra con el rasgo de trasfondo de pura raza a 5. Con este rasgo al máximo 5, el danzante de la espiral negra se lo podría considerar lo más parecido a un agullador blanco. Aparentemente y según los Fianna, esto no es tan así. Ahora sí, proseguimos. Los aulladores blancos siguieron diferentes caminos a los Fianna, pero mayormente han vivido en paz. Cuando sus canciones se unen a los Fianna, no existe un sonido más hermoso. La tribu asegura que todavía ambas tribus pelean a veces, pero es por motivos nobles. Los Fianna afirman que ahora los aulladores blancos, aunque poseen un poco de su magia, temen a las hadas y a la umbra, incluso aunque no lo quieran admitir. Pero de todos modos, se los considera una tribu valiente y leal. Los consideran hermanos y hermanas. Como los Fianna habían destruido a los Fomori, en Erin sólo quedaban unas pocas sombras del Wyrm en Britannia. Los Fianna lo habían derrotado con ayuda de los aulladores blancos y ganaron confianza en ellos, en su capacidad de derrotar a la corrupción, pero la preocupación aumentó cuando aquellos de la tribu que permanecían en el continente, los errantes, avisaron de la amenaza del Wyrm, una amenaza aún mayor que la de los Fomori. Pero los aulladores blancos permanecieron impasibles como si nada, valientes como pocos. Roma. Los romanos llegaron a Albión, ondeando el estandarte del Wyrm. Centuriones vampíricos, legiones de Fomori y tácticas de guerra de la tejedora diezmaban todo lo que se les oponía. La magia arcana falló al intentar detener a los romanos y transformar la tierra. Las legiones del Wyrm construyeron sus carreteras como cicatrices sobre la cara de Gaia se tratase. Construyeron fortalezas para resguardarse de los espíritus de Gaia. Las tribus locales les expulsaron una vez, más allá del mar, pero volvieron con mayor número y con mayores poderes oscuros. Finalmente, ambas tribus fallarían en detener esa oleada de maldad. Aunque los Fianas nunca cayeron en aquellas batallas, su gente, los parientes, sus familias, no podían hacer nada ante el poderío romano. Finalmente, la tribu se retiró con sus parientes heridos y muertos a sus túmulos ocultos, convencidos de continuar la batalla desde los bosques y acantilados. Pero la guerra estaba perdida para ellos. Muchos Fianas que vivían en Albión se negaban a abandonar sus hogares y túmulos, como hicieron los lobos de Gales. Al final, los lobos ingleses se escondieron y rogaron al gran cazador, Erne, que les escondiera en la noche y que les mantuviera siempre alerta frente al Wyrm. Se convertirían en la hermandad de Erne y se dedicaron a cazar al Wyrm y defender Britania de su corrupción. Muchos Fianas se quedaron para proteger la isla Esmeralda. Sus jefes de tribu querían que defendieran la tierra que las hadas les habían confiado, la tierra que era su hogar. La hermandad participó en la guerra de guerrillas, pero no pudo detener las legiones romanas. Solo podían rogar a Gaia porque los aulladores blancos hubieran tenido la fuerza necesaria para haber defendido a su gente y a sus hogares. Al salir del abismo, los aulladores lucharon valientemente durante mucho tiempo en los pictos y las canciones de los Fianas les alentaban, pero no tenían la fuerza suficiente para detener a los romanos. Las armas y las máquinas de la tejedora eran demasiado para sus espíritus aliados y runas místicas, pero ellos no se retiraron ni rindieron o escondieron como hicieron los Fianas. Entraron en la misma oscuridad del Wyrm para continuar la batalla, pero ninguno de ellos volvió de esa oscuridad. Los aulladores blancos fueron consumidos por su rabia y su cólera, por su odio hacia los romanos y su odio hacia el Wyrm. Eso era lo que el Wyrm, se cree, deseaba. Aquellos que regresaron de ese abismo en las colinas ya no fueron nunca más cantantes de Gaia, fueron los danzantes de la espiral negra, una forma corrupta de lo que una vez habían sido. La resistencia. La hermandad de Erne y los Fianagaleses continuaron la batalla contra los invasores romanos. Los Fianas escoceses se las arreglaron para mantener las tierras altas contra los romanos, incluso cuando lucharon contra los danzantes de la espiral negra. La tribu desarrolló su primera táctica de guerrillas en esa guerra. Una y otra vez alzaron el estandarte de la rebelión solamente para ser aplastados bajo las legiones y sus oscuros aliados. Pagaron con sangre las lecciones aprendidas en esa guerra. Los romanos consiguieron muchas victorias. Masacraron a los hermanos de los Fianas y mancillaron la tierra construyendo carreteras a través de sus bosques y crearon cánceres a los que llamaban ciudades. Construyeron murallas de un lado a otro para separar a la gente libre de la conquistada. Como en la guerra Fomori, todo se parecía desembocar en una derrota total para los Fianas, pero como en aquel conflicto, en este también la tribu contaba con aliados. Dos tribus Garou se unieron a la batalla contra los invasores romanos, las furias negras y la camada de Fenris. Entonces, mientras los romanos se dividían en tres grupos para combatir, los Fianas escoceses del norte obtuvieron la ayuda de la camada de Fenris, aquellos parientes que se habían trasladado hacia las Orcadas. Juntos apalearon a los danzantes y ganaron la guerra. Expulsaron a las espirales negras de sus tierras, haciéndoles esconderse en las ciudades romanas. Poco a poco, los seguidores de Arne junto a la camada y las furias reconquistaron Britania. Los romanos finalmente se retiraron y la camada marcharía tras ellos al sur para destruir al imperio. Los Fianas elogiaron a la camada con sus canciones, ignorantes de que pronto estarían en guerra con ellos. La llegada de la camada Mientras las influencias romanas se debilitaban en Britania, los Fianas reconquistaban el oeste y el norte. Cuando los sajones llegaron a la Britania oriental, la tribu estaba feliz de vivir en paz con ellos y con la camada de Fenris, quienes los habían traído. Los Fianas invitaron a sus túmulos y hogares a la camada como hermanos. Pero la camada y sus parientes sajones tomaron su hospitalidad y se la arrojaron en la cara. Los líderes camada acusaron a los Fianas de débiles por haber sido derrotados por los romanos, de haber sido incapaces de proteger la tierra. Nombraron la corrupción de los aulladores blancos y los hicieron responsables por la llegada de los danzantes negros. La camada comenzó a reclamar las tierras y túmulos de los Fianas y esto último los combatieron como a los sajones y a sus parientes vikingos durante siglos. El mayor problema que tenía la tribu no era la camada, aunque la lucha constante por la necesidad de los camada no era poca cosa. Era que la propia gente de los Fianas pasaba demasiado tiempo luchando entre ellos. Como solución a esto los Fianas aunaban a las tribus humanas a veces disponiendo de un gran rey. En otras ocasiones la propia gente lo encontraba, pero no era suficiente para mantener el espíritu de Britannia unido. Mantuvieron Gales, el sur y el oeste de Albión, las tierras altas escocesas y por supuesto la isla Esmeralda, Irlanda. Pero las tribus humanas llamaron a los anglos y a los sajones que junto con sus aliados de la camada les arrebataron a la tribu Britannia, derrotando a la hermandad de Erna. Los Fianas explican que la camada no tuvo tiempo para regocijarse en su victoria. Después de sus enfrentamientos ambos estaban agotados. La camada escuchó que había problemas en el continente y algunos de los susurros errantes de los Fianas que grandes cosas iban a acontecer. El reinado de los colmillos plateados. La camada y su rebaño, que había tratado de débiles a los Fianas por no haber preservado la tierra, vieron sus palabras vueltas contra ellos con los colmillos plateados y Guillermo el conquistador. Aunque la camada continuó haciendo incursiones con sus Dracar, nunca más volvieron a tener la oportunidad de volver a gobernar. Fueron como los ataques romanos, pero esta vez había colmillos plateados en vez de danzantes y normandos franceses en vez de romanos latinos. Los colmillos plateados querían lo mejor para alimentar su parentela y creyeron que tenían el derecho a reclamar las islas. Los colmillos dijeron que Gaia les había dado el derecho a gobernar y ellos gobernarían, sin importar lo que las demás tribus pudieran opinar. Los Fianas aceptaron estas palabras, no sin combatir antes, pero como se encontraban débiles aún por los enfrentamientos con la camada, terminaron cediendo. La hermandad de Erne hizo un trato con los colmillos, ofreciéndoles provisiones a cambio de que éstos los ayudaran a expulsar a la camada. Listos y recios como siempre han sido, los colmillos aceptaron. Aunque los colmillos tuvieran una influencia cada vez mayor en Inglaterra, no podían tomar las tierras altas escocesas. Los Drinadrow, los lobos galeses, mantuvieron las tierras del oeste y del sur contra las fuerzas normandas, aunque pagaron tributo a los colmillos plateados para mantener su poder. Eventualmente, los Garou galeses comenzaron a permitir que su parentela se mezclara con los ingleses. En los años siguientes, los parientes de los Fianas galeses ascenderían al trono de Inglaterra, rompiendo la línea de sucesión de los colmillos plateados. Uno de los más famosos fue conocido como Enrique V. Mientras tanto, los Fianas irlandeses habían luchado para mantener Erin y la camada y sus parientes vikingos habían atacado sus riberas recientemente. Pero en 1014, en la batalla de Clontarf, obtuvieron una importante victoria sobre la camada y les demostraron a quien pertenecía en verdad Erin. Estos mismos Fianas irlandeses intentaron provocar a los galeses y británicos mediante mofas para incitarlos a expulsar a los colmillos plateados, pero solo consiguieron enfurecerlos. La toma de Irlanda cuando el destituido rey de Irlanda, Diarmai Macmuchada, pidió al rey Enrique II de Inglaterra ayuda para recuperar su reino de Leinster, los Fianas orientales vieron una oportunidad de recuperar su orgullo perdido. Reclutaron unos cuantos colmillos plateados, quienes, a diferencia de la camada, según los Fianas, les gustaban las buenas historias y la bebida. En 1169, dos años antes de la invasión oficial de Enrique, marcharon con sus parientes e hicieron lo que ningún otro había hecho antes, conquistar Erin. Los nobles ingleses dividieron la isla en condados y los reclamaron como partes de la corona. Cuando Enrique llegó en 1171, la victoria ya casi era un hecho. La iglesia católica nombró a Enrique señor de Irlanda en 1155. La pérdida no fue tragedia. Después de todo, los Fianas habían perdido, pero contra su propia tribu, más allá de la ayuda de los colmillos a los Fianas ingleses. Los Fianas orientales trataron a sus primos con respeto y honor. Incluso los colmillos plateados fueron unos justos vencedores y sus parientes británicos provenientes de cualquier tribu se casaron con los irlandeses. En unos pocos años, los invasores eran más irlandeses que otra cosa. Pero mientras Inglaterra no pudiera dictar los asuntos de los nobles en Irlanda, los rig jefes de los Fianas no podrían saber cuánto daño y sufrimiento les traería la conquista. La Edad Media. En esta época hubo muchas rebeliones y guerras que llevaron mucho tiempo resolverse. Ocurrían lo mismo una y otra vez. Los ingleses conquistaron Escocia, los escoceses se rebelaron y declararon su independencia. Gales cayó ante Inglaterra, pero un rey de sangre galesa ascendió al trono de Inglaterra. Los irlandeses se rebelaron, algunas partes de la isla se volvieron independientes y cayeron ante el yugo inglés. A pesar de todo, Inglaterra luchó constantemente con los franceses y la gente poco a poco perdió sus raíces célticas. Los colmillos empezaron a practicar la endogamia con la nobleza europea y comenzaron a deteriorarse psicológicamente en consecuencia. Los Fianas, por su parte, defendieron sus tierras y sus tradiciones tan bien como pudieron. Pero amenazas reales a las que se enfrentaban tenían menos que ver con la política que con la religión. El desorden religioso. Durante el reinado de Enrique VIII, los galeses se digregaron de la iglesia católica y establecieron la iglesia inglesa. El parlamento irlandés que recibía órdenes de Inglaterra separó a la iglesia de Irlanda a la de Roma. Nombró al rey de Inglaterra la última autoridad religiosa con poder cercano a Dios. Si un Fianas se convertía en protestante, era leal a los ingleses y si permanecía católico, era un nacionalista irlandés. Los católicos fueron saqueados y perseguidos y los protestantes y los republicanos ingleses obtuvieron los beneficios. Todavía en estos tiempos se vive con los resultados de aquellos cerca de 500 años después de Enrique VIII. Este rey y su hija bastarda Isabel hicieron todo lo que pudieron para erradicar el catolicismo de las Islas Esmeralda, lo cual sólo consiguió hacer que la gente se aferrara más a dicha fe. Jacobo I de Inglaterra decidió encontrar la forma de mandar a los protestantes ingleses y escoceses a Ulster. Con ellos llegaron algo más que unos pocos Fianas ingleses. Las cosas no fueron bien. Algunas palabras, algo de bebida y las emociones sirvieron hasta convertirse en violencia. Cientos de protestantes fueron asesinados y los católicos se rebelaron contra Inglaterra. Cromwell Oliver Cromwell fue uno de los más famosos esbirros de la tejedora de la historia. Algunos le defienden, pero ningún Fiano. Derrocó a la debilitada monarquía y utilizó el fervor protestante para inspirar a sus corruptos seguidores o al menos es lo que aseguran los Fianas. Tras asumir el mando en lugar del rey de Inglaterra, Lord Protector fijó su atención en Irlanda. No tuvo piedad con los católicos. Sus ataques a los irlandeses eran indescriptibles. Empalaba a los niños en estacas. Masacró a cientos. Dejó que la gente se muriera de hambre y quemó sus casas. En cualquier lugar, sembraba la semilla del odio y del dolor, corrompiendo a la gente con el Wyrm. Los Fianas cuentan que cuando esta vil figura murió, Gaia lloró de alivio. A día de hoy, la tribu sigue intentando encontrar el paradero de su espíritu en las tierras de los muertos para castigarlo por sus atrocidades del pasado. Las redes de la tejedora Aunque la religión castigó mucho a la gente, no fue nada comparado con el sufrimiento que les llegó con la revolución industrial. Fue cuando la tejedora partió el mundo de los Fianas a la mitad. En Inglaterra empezaron a destruir los bosques y los Fianas supieron que los estaban perdiendo. Desaparecían a medida que llegaba la industria y en Irlanda no era distinto. Todos los bosques fueron dismados. La tribu consideraba que había fallado como los guardianes de Gaia. Los colmillos plateados no pudieron hacer nada porque lo intentaron. Todos se encontraban indefensos ante el avance de las masas humanas. Las vías del ferrocarril, como heridas del mal, estaban emplazadas sobre los restos de las tumbas de los que habían ayudado a forjar el imperium. El rostro de Inglaterra cambió cuando Escocia se unió oficialmente a ella en 1707. El imperio británico floreció y los exploradores viajaron por todo el mundo comerciando y conquistando, añadiendo colonias a la corona británica. Muchos de la parentela Fianas se unían a las grandes fábricas para trabajar allí. Trabajaban junto a la parentela de los roehuesos, mientras los colmillos plateados y los moradores del cristal se aprovechaban de ellos. A medida que crecía la industria en Inglaterra, la vida era mucho peor para Irlanda. La parentela Fianas en Irlanda no se vio demasiado influenciada por el hechizo de la tejedora. En vez de eso, trataron de mantener alejadas sus redes, pero aún así no podían evitar el sufrimiento. El Wyrm hizo un insistente ataque para destruir a la tribu. A finales del siglo XIX, los ciudadanos más ricos de Inglaterra habían comprado la mayoría de los terrenos de Irlanda. Los irlandeses fueron inquilinos que construían chozas y cultivaban papas para poder subsistir. Debido a la desesperación por conseguir más manos para trabajar y el deseo de felicidad, la gente se casaba temprano y tenía muchos hijos. La población se disparó a medida que el poder se concentraba en cada vez menos manos. Los terratenientes británicos explotaron brutalmente a los parientes de la tribu para alimentar el creciente imperio británico. La hermandad de Erne apoyó el crecimiento del imperio, como hizo el Dream Thraud. La hermandad creyó que tenía la obligación de cazar y expulsar hasta el fin del mundo al Wyrm. Y creían que la situación en la que se encontraba Irlanda era culpa de los Fianas irlandeses. Pero los colmillos plateados perdieron el poder con la llegada de los moradores del cristal y sus parientes. Los moradores pronto cobraron ventaja gracias a sus grandes campañas comerciales y mercantiles. Los colmillos plateados intentaron mantener tanto poder como pudieron, así que aumentaron su ego ayudando a los moradores. Al igual que los moradores, solo les importaba salvar sus propiedades. Hasta hoy en día los Fianas tienen respeto por aquellos sirvientes de la tejedora que se llaman a sí mismos Garou. La Gran Égida. La tribu había creído que las cosas no podían ir ya mucho peor para ellos y sus parentelas. Pero entonces el comealmas los golpeó. Como se entenderá, todo integrante de la tribu que vivía en Irlanda, dependía del cultivo de una planta, la papa o patata. El wyrm resecó la tierra con las masas humanas. Entonces el tubérculo se evaporó en 1845 y 1846 y así sufrieron una de las primeras plagas. Luego hubo otra en 1848 y otra más en 1851. El horror provocado por aquellas hambrunas de vida a las plagas es a día de hoy indescriptible. Cientos murieron de hambre y la enfermedad se extendió por todas partes. El comealmas abrió el corazón de la gente hacia la corrupción. Hubo algunos casos de canibalismo. Los pueblos se alimentaban con lo poco que les podían ofrecer los animales que a su vez habían muerto de hambre. Los cuerpos aparecían en las colinas con las bocas llenas de hierba en señal de desesperación. Una de cada cuatro personas murieron durante la hambruna. América. Esta tierra les abrió las puertas y así los Fianna probaron la pobreza urbana, pero encontraron las garras de los rohuesos extendidas en gesto de bienvenida. Los ayudaron a sobrevivir en las ciudades. Los hijos de Gaia les dieron toda la ayuda que pudieron. Las furias negras cuidaron de sus madres e hijas. Incluso regañaron a algunos de sus cachorros. Eran supervivientes y lentamente escaparon del pozo de la desesperación en la que los había metido el huir. Los Fianna a día de hoy rinden alabanza a todas aquellas tribus hermanas que les presentaron asistencia en aquellos días a siagos. Que nunca canten solos en las noches de frío. Llámenos que allí estaremos. Los Fianna se encontraron luchando en América en ambos lados de la ley, ya que la mafia irlandesa fue uno de sus métodos de supervivencia. El conflicto comienza. Los Fianna irlandeses consiguieron curar la enfermedad del campo. La gente dejó de cultivar y transformó la tierra en pastos. Los matrimonios de los jóvenes se acabaron y la población lentamente volvió a estar bajo control. Pero los impuestos y las rentas británicas nunca cesaron. Cuando un campesino no podía pagar los impuestos, su familia era desahuciada y su casa quemada. Los Fianna y sus parientes no podían soportarlo y explotaron en rabia. El nieto de Fian les marcó el camino y la guerra de guerrillas comenzó en Irlanda. Los Fianna británicos y sus parientes no estaban muy de acuerdo con esta guerra. Incluso a pesar de que la hermandad de Arne decía y sostenía que las cosas no iban muy bien en la isla Esmeralda. Los Fianna irlandeses fueron culpados, culpado su patriotismo irlandés y su necedad. Querían que los irlandeses abrazaran la bandera inglesa. Dijeron que representaba a todo lo Fianna y la herencia céltica. Los humanos lucharon, así que los Garou también. Los ancianos trataron de hacer la paz, pero las manadas irlandesas empezaron a tener más y más rivalidades. Los mayores esfuerzos para alcanzar la paz fueron llevados por alianzas de los colmillos Plateo y los hijos de Gaia. Los colmillos estaban ya hartos de combatir con los Fianna de Irlanda. Querían que la lucha terminase y le dedicaron más tiempo y esfuerzo a este conflicto que su desmoronado imperio. Los hijos querían simplemente la paz por intereses propios. Desgraciadamente hicieron que las cosas fueran a peor en vez de mejorar. Un movimiento comenzó en Inglaterra para otorgar a Irlanda su independencia, pero los republicanos y los demócratas se negaron a aceptar la voluntad de la mayoría católica. Comenzaron a equiparse. En diciembre de 1913 tenían un ejército de voluntarios de 100.000 hombres. El parlamento de Londres aceptó la independencia de Irlanda en 1914. Los demócratas se negaron a aceptar el mandato católico. Una terrible guerra hubiera estallado de no haber sido por una cosa. La primera guerra mundial comenzó en Europa y los británicos aplazaron la declaración de independencia de Irlanda. La gran guerra. Muchos de Arbú creen que la gran guerra provocó el apocalipsis. El Wyrm inspiró la creación de las armas de gas, las trincheras y todo tipo de creedores de corrupción. Las semillas del Wyrm que habían sido sembradas por toda Europa finalmente germinaron. Muchos miembros de la tribu lucharon en la guerra. Uno o dos incluso pilotaron biplanos. Los Fianna incluso tuvieron algunos héroes como por ejemplo T.E. Laurence. Muchos ancianos Fianna dieron gracias a la guerra. A pesar de lo malvada que fue, consiguió hacer olvidar a sus manadas el sentimiento que tenían de matarse entre ellas y trajo de nuevo el de matar a la camada y a cualquier otro que luchase en otro bando. Los Fianna no se enorgullece en particularmente de haber matado camadas de Fenris. Muchos de la tribu murieron luchando en la guerra y los colmillos plateados perdieron su hegemonía en Europa. Por otra parte, ganaron la guerra. La Revolución de Pascua. En la Pascua de 1916, un grupo de nacionalistas irlandeses surgió en Dublin. Pensaron que era el momento más adecuado para atacar, ya que el Reino Unido estaba demasiado ocupado con la Gran Guerra como para preocuparse de Erin. El levantamiento comenzó en la oficina general de Correos de Dublin. Después de que la Armada Británica bombardease Dublin, durante una semana, los ancianos de la tribu esperaban que las cosas se calmasen al fin de la guerra. Los británicos ejecutaron a todos los líderes de la Revolución de Pascua. Se dice que sus fantasmas aún moran en la oficina de Correos. Después de la Gran Guerra, los británicos ignoraron el asunto de la independencia de Irlanda. En vez de eso, dejaron a los irlandeses que formaran sus propias normas, lo cual empezaron a hacer con una sangrienta guerra de guerrillas. Unos pocos años después, en 1922, el parlamento británico finalmente aprobó dar la independencia al sur, dividiendo Irlanda, Católica y una mayoritariamente protestante al norte. La guerra del fin de los imperios. Después de la resolución del asunto de Irlanda, un poco insatisfactoria para lo que se había pretendido, y al finalizar la Gran Guerra, la tribu quedó muy diezmada. Las cuestiones de día se convirtieron en problemas de dinero y de forma de vida. Las condiciones laborales todavía eran horribles para muchos de sus parientes, tanto en Europa como en América. Los Fianna pidieron a los rohuesos más ayuda para mejorar sus condiciones laborales y dieron lo mejor de ellos para mejorar las cosas. Eran tiempos difíciles y entonces sucedió la Gran Depresión. Extrañamente, no les importó. Tanto como a otras tribus. Los Fianna cuentan que incluso algunos moradores del cristal se arrojaban desde edificios ante la expectativa de pobreza en esa época. Pero para el Oceana, con todo lo que habían pasado y el lugar que en aquel momento les tocaba ocupar, no fue tan terrible. Sus parientes eran duros como garras. Entonces escucharon cierta agitación en los protectorados de la camada. Rumores de la oscuridad que había próxima a encontrarse. Visiones tenidas por los Tebregue. El gran consejo del canto se reunió para debatir esas premoniciones, pero nadie pudo convencer al clan de Tara del peligro. No deseaban la guerra. Estaban cansados de pelear. La tribu no quería ver cómo se acercaba, así que ignoraron a la mayoría de las señales. Unos pocos gritaron apocalipsis. Hitler consiguió el poder en Alemania y Stalin mantuvo a la Unión Soviética unida. El mal surgió como una tormenta en el este. Los Fianna empezaron a prepararse para la guerra porque sabían que no estaba ya demasiado lejos. Ni los Fianna, ni los irlandeses, ni los escoceses, ni los galeses, ni los ingleses, ni los americanos creyeron que Hitler fuera tan malvado. En ese entonces, los Fianna sabían que sus tierras contarían con el apoyo de los nazis para deshacerse del dominio británico. Pero hasta contando con eso, la tribu permaneció al lado de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. No fue fácil aceptarlo, particularmente para algunos nietos de Fionn. A pesar de todo aquello, los Fianna irlandeses no pelearon en serio hasta los finales de la guerra, cuando ya no podían ignorar más la amenaza del Wyrm. Sin embargo, por aquel entonces, la mayoría de los Fianna no vivían en Irlanda. Vivían más en el Reino Unido que en la Isla Esmeralda y aproximadamente otro tanto en América. Los descendientes de los inmigrantes Fianna eran realmente duros y malhumorados e incluso los señores de la sombra se lo pensaban dos veces antes de gritarles. La tribu operaba como comandos, saboteando los suministros nazis detrás de las líneas enemigas, proveyendo a las resistencias francesas y holandesas. Por esta época, incluso, los colmillos plateados apreciaban la ayuda de los Fianna para defender sus protectorados. El peor momento de la guerra fue el bombardeo alemán de Gran Bretaña en 1940 y el 42. Los ciudadanos ingleses estaban aterrorizados. Los Fianna aseguran que ese miedo no se hubiera comparado con el pánico que hubiesen sentido si hubieran visto el reflejo en la umbra de aquellos bombardeos. Por un lado, los Fianna combatían a los danzantes negros que se habían tomado la costumbre de cazar humanos en los túneles bajo Londres. El Wyrm, mientras extendía el odio y el miedo en la parentela y los Fomori, caminaban de nuevo por las islas. Muchos túmulos fueron destruidos, especialmente los que atacaban en las ciudades. Finalmente, la guerra dio un giro total. La camada se rebeló contra sus maestros nazis, mientras las otras tribus redoblaban sus esfuerzos para luchar contra el enemigo. Cuando por fin terminaba la guerra, Gaia había pagado un precio terrible. Murieron muchos Garou y de los pocos que quedaban, la mayoría había perdido sus túmulos. El imperio británico se había derrumbado durante la guerra, de no haber sido por algunos miembros fanáticos de la hermandad de Erne, pero eso no le importó a los Fianas de las colonias. Los Fianas están convencidos que tras todo lo que habían hecho en la guerra, al igual que las otras tribus que formaban parte del imperio, habían sido utilizados por los colmillos plateados para alcanzar el poder. La sombra del Wyrm. La tribu asegura que el legado más terrible de la Segunda Guerra Mundial fue la bomba atómica. Incluso hay quienes sostienen que la guerra la inició el propio Wyrm, pero la mayoría de los Garou saben que no es él el que provoca todas las desgracias que hay en el mundo. El terror nuclear seguiría a la orden del día durante la Guerra Fría. Otra manifestación de la sombra del Wyrm sobre el mundo, según la tribu, fue el asesinato de JF Kennedy, el ex presidente de los Estados Unidos. Los Fianas sentían una gran admiración por este hombre y sostienen que fueron agentes del Wyrm quienes se encargaron de él. El conflicto. Durante la Guerra Fría, Irlanda se segregó de la Commonwealth británica. El 18 de abril de 1949, la República de Irlanda fue establecida. Después de unas tensas décadas, la república eligió reconocer la hegemonía británica en el norte de Irlanda, en acuerdo con la mayoría. En los años 70, el conflicto, que así como los Fianas llaman al enfrentamiento entre católicos y protestantes, empeoró mucho en Irlanda del Norte. El ejército republicano irlandés y paramilitares protestantes se atacaron salvajemente. Los nietos de Fion y la hermandad de Erne fueron lo bastante estúpidos como para dejarse mezclar de lleno en el conflicto. Fue una larga y sangrienta batalla que diezmó a la tribu en la isla. Finalmente hoy existe una oportunidad de paz. Ya se ha intentado en varias ocasiones y aún se sigue intentando llegar a un acuerdo definitivo. La conclusión de los Fianas más lúcidos sacan de toda su confusa y sufrida historia es que están vinculados a la tierra y a la gente que la habita. Si se fallan a sí mismos le fallan a Gaia y el Wyrm gana. Organización Campos Las divisiones en la tribu se remontan a los comienzos, cuando los clanes luchaban unos contra otros y los Fianas contaban con varios rebaños. A diferencia de la mayoría de las otras tribus, estos campos, llamados aquí facciones, han mantenido a la tribu dividida en cierto grado. Se dice que cuando un Fianas elige algo en qué creer, es prácticamente imposible hacerlo cambiar de opinión. Los nietos de Fion. Fion Macumhaile fue un gran héroe del pasado, cuyas historias aún se cuentan por toda la tribu. Algunos Fianas no satisfechos con escuchar sólo las historias, deciden vivir el mito, así que se unen a los nietos de Fion. No hay integrantes de la tribu más aguerridos que los muchachos y muchachas de los nietos. Vagan por doquier buscando una causa y una buena pelea. A veces trabajan por hacer un favor o conseguir algo de dinero, pero a la mitad del tiempo están buscando simplemente problemas. Algunos Garou dicen que no saben qué es peor. Si ver a los integrantes de la facción en acción, o ver el brillo en los ojos de un nieto galear mientras canta su última victoria. Los fanáticos de Eiri. Fundamentalistas de la Madre. Están algo más que locos, o al menos es lo que dicen muchos de las otras tribus. Creen que el mundo debería volver a la época del imperio, empezando por Irlanda. Quieren controlar la población humana. Dicen que los bebés humanos son tantos y lloran tan alto que no dejan oír la canción de Gaia. En efecto, creen que lo primero que deben hacer es reducir drásticamente la población humana a niveles prehistóricos. Se cuenta que un pequeño número de fanáticos se dejan consumir a tal punto por su odio a la humanidad que terminan con el mismo destino que los aulladores blancos. Hijos de Díre o Hijos del Lobo Temible. Son los guerreros más crueles de toda la tribu. Constituido principalmente por Garou Lupus, este campo vigila las emanaciones de las fuerzas del Wyrm, basándose en sus efectos sobre el caos. Al percibir cambios en el flujo del depredador y la presa y el crecimiento o declinación de la flora en los lugares del caos. Pueden detectar y erradicar la influencia del Wyrm antes de que ésta se haga fuerte. Como sucede en muchos grupos Lupus, su número está menguando. Pocos homínidos y ningún Metis son considerados dignos de correr con el Lobo Temible. El tiempo suficiente para convertirse en miembros. El propio campo suele ser visto con sospecha desde fuera porque rara vez permanece vinculado a un túmulo durante mucho tiempo. La otra cosa que los hijos hacen bien es aullar. Componen algunas de las mejores canciones tan bellas y puras como sólo pueden sonar en la lengua de los lobos. Tus llantos por los lobos perdidos en Europa romperán el corazón de los Garou que los escuchen. Los susurros errantes o vagabundos susurrantes. Estos Fianas no reclaman ningún territorio y viajan por el mundo en bandas con sus parientes dependiendo en gran medida unos de otros para sobrevivir. A diferencia de la mayoría de los Fianas que aman su hogar, estos Garou siempre están en movimiento y nunca permanecen mucho tiempo en un mismo sitio. Actúan como los ojos y oídos de la familia, con el Rig de cada banda informando al Art Rig de la tribu acerca de cualquier cosa que perciban en sus viajes y que pudiera causar problemas a los Fianas o a la nación en su totalidad. Dada su naturaleza nómada, los Fianas o incluso otras tribus buscan a los vagabundos cuando necesitan información sobre un lugar concreto. También son empleados como exploradores por las partidas de guerra Fianas debido a su comprensión innata tanto de los bosques como de los entornos urbanos. Hermandad de Arne. Este campo actúa como una fuerza de reacción rápida, formando equipos de ataque que usan puentes lunares para llegar a túmulos que están bajo el ataque del Wyrm y defendiendo lugares que podrían caer sin su ayuda. La hermandad tiene reputación de ser faccionalista más allá del núcleo de su propósito, especialmente como campo exclusivamente inglés. Muchos, incluidos los nietos de Fianas, creían que el propósito principal del campo era extender la política de imperialismo del imperio británico a la tribu. Esto hizo que durante mucho tiempo fueran no solo enemigos sino el mayor problema interno de la tribu. Sin embargo, cuando recientemente una mujer francesa tomó el liderazgo del campo y reenfocó su atención a la guerra de guerrillas, muchos vieron socavadas sus quejas de opresión contra los irlandeses. Tuata de Fian. Hijos de Finn. Aunque los foráneos vinculen a todos los Fianas con las hadas, los Duata de Fian son el campo que tiene más probabilidades de tratar con ellas. Los nuevos Tuata son reclutados por miembros actuales que encuentran algo en ellos, sangre férica o locura, que creen que les permitirá tratar con la buena gente en términos de relativa igualdad. Tras un largo periodo de tutelaje, son llevados a conocer a las hadas y, con suerte, se unirán a los Tuata de Fian, como miembros de pleno derecho. Los hijos de Fian no solo parlamentan con las hadas en nombre de la nación Garou, sino que gracias a ellas aprenden mucho acerca de enemigos comunes que, aunque no hayan sido necesariamente engendros del Wyrm, es probable que interfieran con la nación. Guardianes de las canciones. Son los Galear de los Galear. Dedicados a mantener viva la historia, no solo de los elegidos de Venado, sino de toda la nación Garou. Viajan por todo el mundo aprendiendo canciones nuevas y viejas de las demás tribus. Sin embargo, no todos son Galear. Los Théroes, guardianes de las canciones, tratan de mantener vivos los ritos de los Garou. Los Philodox aprenden a preservar la sabiduría de otras tribus e incluso hay algunos Ragabash en el campo que mantienen vínculos con las otras tribus y comparten formas de mantener a la nación alerta. Los Fianas de mentalidad más marcial encuentran otros campos, pero a lo largo de la historia han existido un puñado de guardianes de las canciones Aarón, una llena, que se han dedicado a descubrir y aprender formas de lucha, tácticas y estilos de armas perdidos por toda la nación. Consejos. Se cuenta que los Fianas dan los mejores consejos de la nación Garou. El baile, las canciones, el compañerismo y por supuesto la bebida celebran reuniones a menudo, uniendo a sus manadas e incluyendo en ocasiones a sus parientes. Son más liberales que otras tribus. Es asunto del consejo del canto en relación con los rig, jefes del clan, organizar los consejos. Cada clan celebra sus consejos de una forma diferente dependiendo de la facción y la tradición que siga. Un consejo celebrado por un Fianagalés es distinto a uno celebrado en Australia. Pero todos tienen tres cosas en común. Primero, los consejos son las ocasiones donde eligen a sus líderes. También proporciona la oportunidad de presentar las quejas y determinar el renombre de cada uno de los participantes. Segundo, de la oportunidad de que los Fianas presenten sus respetos a Gaia y a los espíritus que los guían. Les permiten reunirse con sus primas las hadas quienes les ayudan a renovar sus espíritus. Por último y más importante, les permiten relajarse y disfrutar de la vida. La vida es dura. La batalla contra el Wyrm es agotadora. Los Fianas aseguran que si no recuerdan por qué vale la pena vivir, entonces no podrán luchar para defender esa vida. Es en los consejos donde compiten por las más elevadas posiciones en la tribu. La cátedra de la poesía, la cátedra de canto y la cátedra de historia. Si grande es ser un rig afamado y poderoso, más grande es aún precedir una de las cátedras. Cada año, en el gran consejo de Tara, las cátedras se disputan. Comúnmente, el anterior ganador mantiene su posición por algunos años, aunque los mejores lo hacen por toda la vida. Sin embargo, cuando un retador joven gana la cátedra, para los Fianas es ocasión de sobra para organizar una fiesta. Hay quienes dicen que las otras tribus siempre intentan colarse en los consejos de los Fianas. La reputación de aquellos festejos es legendaria dentro de la nación Garou. Los rohuesos son famosos por presentarse sin invitación y no son pocas las veces en las que se los recibe con los brazos abiertos. Aún así, hay consejos donde algún secreto no puede ser visto ni oído por otros. En esas pocas ocasiones, los Fianas protege en sus túmulos lo suficientemente como para mantener a los visitantes alejados. Incluso las hadas suelen ayudarlos en estas ocasiones, ya que suelen ser increíblemente buenas en hacer que potenciales intrusos se pierdan en la espesura. Calendario Fianna. Los consejos del canto establecen las fechas de los grandes consejos de acuerdo con el cambio de estación según el antiguo calendario celta. Los consejos de solsticio ocurren en la noche más larga del año y en la más corta. Los consejos de equinoccio tienen lugar cuando la noche dura tanto como el día que la ha precedido. El cambio de estación. Estos son los cuatro grandes consejos del calendario Fianna, siendo Involk el más importante. Se espera que todos los Fianas participen en él. Involk. Primero y dos de febrero. El más grande y ceremonial consejo celebrado por la tribu. En esta ceremonia acostumbran a beber cerveza feérica y viajar a la umbra donde las hadas les muestran pistas y presagios del nuevo año. Involk señala el paso del invierno a la primavera. Beltane. Primero y dos de mayo. Aún celebrado en muchas partes del mundo como el primero de mayo, Beltane es un ritual de fertilidad. Grandes fuegos se encienden durante la noche y los Fianas saludan a Gaia y a su gloria. Las hadas concurren y bailan con los Garou alrededor de los fuegos de Beltane. Dicen los Fianas que es el momento donde conocer el amor. Puede que esto tenga que ver con que en este evento se viole la letanía en cuanto a emparejamiento se refiere. Los ancianos suelen estar atentos a los cachorros. Suelen concurrir mucha parentela también. Beltane indica el final de la primavera y el comienzo del verano. Lug Nasa. Primero y dos de agosto. Es la noche donde la tribu brinda por Lug y celebra su victoria sobre el primer Fomori. Es la noche de contar historias de gloria y de curar las heridas. Aquí termina el verano y comienza el otoño. Samhain. 31 de octubre, primero de noviembre. Es el final del calendario Fian. Estos creen que durante esta noche les es más fácil a los espíritus entrar en el mundo material. Pasan esta noche recitando el registro de plata y rindiendo homenaje a los espíritus de sus ancestros. Normalmente también dan un gran banquete para celebrar la vida también. Las ceremonias de solsticio. Solsticio de invierno. Las Fianas se reúnen y celebran el festival de la luz, a veces con velas y otras con hogueras. Es una ocasión de poesía y canciones. Muchos clanes siguen la tradición de llamar la cacería salvaje en la primera luna llena después del solsticio de invierno para expulsar al Wyrm de la tierra. Solsticio de verano. Este señala el momento de máximo poder mágico de las hadas durante el año. Este consejo es, a menudo, un acto de solidaridad comparado con la mayoría de los consejos Fianas, donde los grandes rituales son llevados a cabo para ayudar a los clanes y manadas. Muchos ancianos crean fetiches en estos solsticios. Ceremonia de equinoccio. Equinoccio de primavera. Celebran el renacimiento de la tierra. Para muchos Fianas es el momento de celebrar la decadencia del Wyrm. Es una fiesta de victoria en honor a la derrota del invierno y el regreso de la vida. Equinoccio de otoño. Es el momento de descansar después de la cosecha de la tierra. Al igual que el de primavera suele ser una fiesta gloriosa. Demografía. Irlanda. La mayoría de los Fianas considera a Irlanda como su patria. La historia y la magia de esta tierra está en cada árbol y en cada río. Todos los Fianas saben cuando ponen un pie en el terreno irlandés que están en su hogar. No existe colina, valle o ciénaga en Irlanda que no forme parte de un reino Fianas. Irlanda, como anteriormente se ha mencionado, también es conocida como Erin. Inglaterra. Los Fianas ingleses son los más ricos e influyentes miembros de la tribu. Todos están relacionados con las familias antiguas y muchas se han unido con los parientes de los colmillos plateados. También son de los más fervientes cazadores del wyrm. Los miembros de la hermandad de Erne, la rama predominante en Inglaterra, han expulsado al wyrm hasta los mismos confines de la tierra. Gales. Los lobos galeses, los Dhrin a Drow, son una rama extraña del Oceano. Descienden de la parentela Zinric, cuidan de ellos mismos, luchan sus propias batallas contra los danzantes de la espiral negra y la tejedora. Algunos dicen que los Garou galeses tienen demasiada sangre férica en sus venas para su propio bien. Los Dhrin a Drow tienen fuertes lazos con la hermandad de Erne y suelen apoyar a los Fianas británicos contra los irlandeses en la mayoría de las disputas entre ambos grupos. Muchos galear de galeses sienten que los irlandeses les abandonaron durante la invasión romana y todavía no lo han olvidado. Escocia. Los Fianas de estas tierras están entre los más duros Garou que jamás han existido. Descienden de los lobos y los Fianas irlandeses que expulsaron a los danzantes negros de las tierras pictas y de un gran contingente de trabajadores irlandeses que llegó a la tierra a trabajar en las colinas. Las rivalidades entre ellos suelen darse entre el norte y el sur del estuario. Los Fianas escoceses son conocidos por sus guerreros y sus herreros que fabrican algunos de los mejores fetiches. Una de los grandes héroes de Escocia es William Wallace que junto a Robert Bruce luchó contra la corona británica y liberó a Escocia. A día de hoy muchos Fianas aseguran que Wallace era un parentela a Fianas. Son un clan muy tribal, procuran de llevarse mejor con la camada que con el resto de su propia tribu. La camada por su parte se dio cuenta pronto que no se puede ignorar a un escocés. Los Estados Unidos. Hay tantos Fianas en Estados Unidos como en el Reino Unido desde el siglo XIX. Muchos parientes han emigrado a los Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor y muchas Fianas se han ido con ellos. La mayoría de los Fianas europeos ven a los americanos como sus primos pobres que no entienden ni su historia ni sus leyendas. Actualmente tiene una visión mucho más romántica de la historia de la tribu que los Fianas irlandeses y les han enseñado una o dos cosas a los europeos cuando han viajado para cantar en Erima. Pocos Garousi llevan tan bien con su propia tribu como los Fianas del Nuevo Mundo. Los Fianas americanos tienen fuertes alianzas con los rohuesos. Boston, Massachusetts. Esta ciudad en el norte de Estados Unidos se ha convertido en el centro de actividad Fianas. No es casualidad que las mejores destilerías del continente estén en esta área. Algunos pubs de Boston son lugares de reunión Fianas. Se rumorea que hay uno encima de un túmulo cuyo nombre saben todos. La mayoría de los Fianas de Boston descienden de irlandeses. Suelen ayudar a los nietos de Fian y algunos más han ayudado con los conflictos. Recordemos que estos son los problemas religiosos entre los propios irlandeses. Pocas cosas llegan a Boston sin que se den cuenta los Fianas. De hecho, una historia dice que los señores vampiros de Boston fueron atacados por la ASS, una poderosa manada Fianas local, y se volvieron locos cuando intentaron acometer contra los Garous. Australia. Los Fianas australianos están lejanamente emparentados con los colmillos plateados y con sus primos ingleses, quienes se sienten condenados por sus ancestros. Se han adaptado bien al otro hemisferio, y el tiempo onírico ha enseñado a sus Galeard y Therge muchos misterios. El continente. Si un hombre luego viaja a todos los túmulos de Europa, descubrirá unos Fianas muy diferentes de su familia en Inglaterra e Irlanda. Son los descendientes de los susurros errantes y de los primeros celtas. Algunos de ellos son tan diferentes que casi no pueden considerarse Fianas, debido a sus culturas tan particulares. El resto del mundo. En donde hubiera una colonia británica, hay Fianas hoy. Chipre, India, Sudáfrica, Zimbabue y muchos, muchos otros países están habitados por los Fianas. Esos Fianas tienen diferentes perspectivas de los que viven en las islas, pero aún conservan su herencia Fianas y recuerdan sus vidas pasadas. Más allá del mundo, muchos Fianas viajan al Umbral, una especie de almacén del espíritu celta, donde encuentran la renovación. Una manada de Tuata de Fiong ha establecido un túmulo permanente allí. El portal de Arcadia. Arcadia. Es la parte más importante de la Umbra Paralofiana. Protegido por extraños y enredados senderos lunares. El portal de Arcadia es un reino umbral que contiene la entrada al mundo de las hadas. Las hadas tienen dos antiguos castillos en su reino. El brillante castillo del Lord Lysander de la corte luminosa y un tenebroso castillo que se rumorea que está controlado por una princesa feérica exiliada de la corte oscura. La mayor parte del reino es un bosque donde los duendes y geniesillos bromean con los que se adentran en ellos. Los Fianas creen que el portal contiene muchos secretos de las hadas y de sus propias naturalezas feéricas. Estereotipos. Camada de Fenris. Fanáticos asesinos adictos al sabor de la sangre. Son el resto de una tribu a la que tiempo atrás podríamos haber llamado amigos, pero que quedó enterrada hace milenios. Caminantes silenciosos. Me dan escalofríos. De verdad. ¿Piensas que estás contando una historia verdaderamente trágica y te devuelven la mirada como si dijeran y eso es todo? Colmillos plateados. Les debemos nuestra lealtad y en ocasiones es una deuda difícil de pagar. Contempla estrella. Somos Garou. Necesitamos arder. No marchitarnos. Furias negras. Mejor tómatelas en serio. Incluso a las que solo ven la mitad de lo que ocurre. Te abrirán un agujero si piensan que estás siendo condescendiente. Garras rojas. Fuertes y primarios. Y todas esas cosas que adoraríamos si no fuera por ese maldito odio que sienten por todas las personas que amamos. Hijos de Gaia. Buena gente para tener en cualquier consejo. Incluso si te cuesta más esfuerzo inducirles con tus aullidos una furia de combate como es de vida cuando es necesario. Moradores del cristal. Vaya un extraño sentido de la belleza tienen. Escogiendo la apestosa ciudad antes que un fresco bosque. Probablemente tienen arañas tejiendo tras sus párpados. Ruehuesos. Saben mucho acerca de lealtad y amistad. Especialmente en los malos momentos. Buenos amigos si puedes ganarte su respeto. Señores de la sombra. Inteligentes, crueles y efectivos. Pero cualquiera que no respete a su rey por principios tiene que ser vigilado. Uctena. Los señores de la sombra con la política los Uctena con los espíritus y la umbra. Todo este comercio con secretos me pone un poco nervioso. Wendigo. No todas nuestras canciones acaban bien. Lo nuestro con los Wendigo aún no ha acabado. Ha sido un trágico desastre desde siempre y puede que no mejore a tiempo. Héroes inotables. Quinn el errante. Se lo considera un hombre muy extraño incluso siendo un Garou. Nació en Estados Unidos, en algún lugar cerca de Massachusetts. Dicen que acostumbra vagar, explorando los bosques profundos, investigando en las viejas casas e iglesias. A diferencia de la mayoría de los Garou, no fue secuestrado en su niñez por sus parientes. El joven cachorro se introdujo un día en un túmulo por sus propios medios mientras erraba por ahí. Burló a los guardias y preguntó dónde se encontraba. El líder del clan vio el símbolo de la luna creciente en los ojos del chico. Cuando Quinn se aventuró por primera vez en la umbra, encontró los senderos de la luna hacia las tierras natal de Lofiana, sin ninguna guía. Viajó a través del portal de Arcadia y se aventuró más allá de las Cortes de las Hadas. Unos pocos creen que es mitad Changeling, mitad Garou, pero no saben explicar cómo o por qué. Salió de la umbra y vagó sin túmulo al que llamar hogar. Sus leyendas han crecido con los años. Unos pocos creen haberle visto en el corazón del caos. Otros proclaman que se aventuró en la tierra de los muertos y regresó. Dicen que busca algo, pero el qué nadie lo sabe. La tribu asegura que si alguna vez alguien lo ve, sabrá que es Quinn. Lleva un abrigo del más negro lobo y ojos que brillan como esmeraldas. Incluso en los más profundos abismos del Wyrm. Patricia McKinnon Cuando Patricia era joven, su madre viajó desde Irlanda del Norte para establecerse en Salisbury, Inglaterra. Patricia siempre supo que era diferente a las otras chicas. Le divertía visitar el Caballo Blanco, famosa figura tallada en una colina de la localidad y de oscuro origen. Y Stonehenge. Siempre oía extrañas voces y tenía sueños después de visitarlas. Después de su transformación, Patricia ganó renombre rápidamente como Galear. Sus canciones, se cuentan, eran las más hermosas que jamás se habían escuchado en Inglaterra. Cuando los conflictos de Irlanda del Norte comenzaron, Patricia sintió la llamada de su hogar. Volvió para detener la violencia y el derramamiento de sangre. Patricia McKinnon promovió la lucha para proteger a los inocentes, tanto a los católicos como a los protestantes. Sus canciones habían unido a Garouf de diferentes tribus, incluyendo a miembros de los hijos de Gaia, colmillos plateados y furias negras. Algunos actos terroristas, planeados por republicanos y miembros del IRA, terminaban en sus garras. Tanto la hermandad de Erne como los nietos de Fion intentaban detenerla sin éxito. Una historia de ella cuenta que estuvo rodeada por miembros de los nietos de Fion, que planeaban matarla. Les hizo una última petición. Escuchad mi canto. Cantó de las atrocidades, de los conflictos, de la violencia, de niños sin padres, de esposas sin maridos y del dolor en sus corazones. Su voz conmovió incluso a esos fieros terroristas y la dejaron en paz. Y así llegamos al final de La tribu Fiana. Espero que les guste, que les sirva. A mí por lo pronto les puedo decir que me pone muy contento ver cada vez tenemos más visitas por capítulo. Cada vez los capítulos reúnen cada vez más visitas. Con cada nuevo capítulo no paran de sumarse suscriptores. Y nada, la verdad que me alegra muchísimo, me alienta a seguir, me motiva muchísimo, me genera una enorme satisfacción. Así que por todo eso, muchísimas gracias y gracias por los mensajes que me siguen llegando principalmente por Instagram. Muchísimas gracias. En algún momento seguramente a fines de alguno de los capítulos empiece a hacer menciones porque bueno, lo vale. Y insisto, me alegra infinitamente que lo estén disfrutando y que le encuentren provecho. Así que bueno, miles de gracias, likeen, comenten, compartan, suscríbanse por supuesto que me ayuda muchísimo. Y comenten, compartanlo, esto es importantísimo. A todo aquel que crean que les pueda interesar, sea o no rolero, le gusten los lores, que se sumen. Así que bueno, muchas gracias, corran la voz como se dice y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.